Hola, buenas tardes, soy Karen Soto, Miss Costa Oriental 2010, y bueno, estamos aquí todas las 28 mises en una tarde muy bonita, recibiendo clases y bueno, sorprendidísimas porque nos dieron un traje de baños muy bonito, la diseñadora que nos daba los traje de baños el día de la gala de la belleza, y bueno, espero que nos sigan por www.veneciolar.com